Y volviendo a lo que es la oficina de deporte, cuéntanos un poco cómo han implementado el trabajo, porque nosotros hemos visto como muchas más actividades en diferentes áreas, como que se ha fortalecido, digamos, y se ha ampliado la gama del deporte en San Vicente. ¿Cómo se ha implementado esto? Primero, esto obedece, primero a un diagnóstico, donde hay muchas fortalezas y también debilidades, obviamente. Entonces, primero definimos un plan que aborda cinco ejes estratégicos. Y dentro de esos cinco ejes estratégicos está, en primer lugar, el deporte recreativo, que es una de las esferas del deporte. Van a estar los adultos mayores, van a estar los talleres de zumba que tenemos, talleres de yoga, y todos estos talleres que apuntan a mejorar la calidad de vida. Tenemos la otra área, que es la área formativa. El área formativa, son todos aquellos talleres vinculados con la formación deportiva. Ahí tenemos las escuelas municipales, las escuelas de fútbol municipal, que es un eje que tenemos y que abordamos, que son siete escuelas municipales. Por otro lado, tenemos la esfera competitiva. Ahí estamos apoyando diferentes líneas temáticas. Tenemos, por un lado, la natación, que estamos apoyando fuertemente este año, y que le ha ido muy bien a la natación. Es decir, y esto es un claro ejemplo, este año hay un chico de la natación que clasificó a los Juegos Deportivos Escolares. O sea, que participó dentro de los representantes de la región, o sea, que calificó. Por lo tanto, tuvimos un representante de San Vicente, que representó a la región, en conjunto con los otros chicos que clasificaron, representando a la región en este campeonato. Que es un privilegio, entrenando un sábado a la semana, dando ventajas comparativas notables. O sea, aquí hay calidad, hay buen material, como se dice, hay un recurso humano que permite soñar. Y ahí también la gente tiene el sueño, los sanbicentanos, de la piscina que esperada. Mira, la piscina que esperada, está claro. Cuando vino la ministra del deporte, a propósito de don Jaime González, el alcalde, invitó a la ministra del deporte a un campeonato de rayuela que tuvimos. Que también está dentro de la línea de la competencia. Y dentro de las carpetas, gimnasio, que está ahí, obviamente, hay que hacer este trabajo. Y después nos tocó, después de acá, fuimos a una reunión particular, en una casa X, donde pudimos compartir más personalmente con la ministra. Y se les entregaron estas inquietudes. Me tocó participar de esa comida. Y efectivamente, don Jaime González tiene el anhelo de desarrollar una piscina. Pero aquí hay que ir por parte. A la gente no se le puede mentir y decir, no, piscina temprana este año. No, acá hay que ser serio. Primero, es lo primero, un gimnasio municipal, que tiene que ser realidad el próximo año. Y posteriormente, en 2016, se tienen que elaborar las bases. Porque hacer un proyecto de infraestructura no es un proyecto que se construye de la noche a la mañana. Es un proyecto que es de largo aliento. Que requiere profesionales involucrados, exclusivamente estas tareas. Recursos adicionales para contratar servicios profesionales también adicionales. Entonces, la piscina temprana es un proyecto de desarrollo de infraestructura para la comuna. Pero obviamente, está situado, una vez que se haga realidad, el gimnasio municipal. En 2016, ya hay algunas conversaciones. Especialmente con la cabeza del deporte, que es la ministra Natalia Riffo. Y ella, obviamente, tomó esta iniciativa. Y hay algunos trámites avanzados. Que es en esta parte política que es importante que vaya a la par con la parte técnica.